O sea, una caquita de paloma es un tripo de perfecto. Voy a hacer una breve actualización del estado de Windy. Windy ya está muy bien, está mucho mejor. Ya está ejercitando sus patitas, está comiendo bien. A veces cuesta más para agarrarla a la hora de darle la medicación porque ya está medio más fuerte. Hasta incluso a veces se deja acariciar. Me va a dar un poco de lástima cuando se vaya. Está evolucionando muy bien. Y hoy tengo ganas de hacer una prueba, una especie de prueba toral. Algo que se llama mucho, poco o nada. O mejor, nada, poco o mucho. Ponele si le agregarías un nada, poco o mucho. El mucho podría ser algo más agigantado. El mucho sería hacer, accionar, accionar, accionar y probar. Y poco sería lo más cercano al hacer nada. O sea, tomar decisiones casi sin esfuerzo. Es algo así. Eso es una prueba. No sé qué va a salir. No sé qué va a salir. No sé qué va a salir. No sé qué va a salir.